Buenas noches en la noche más mágica del año, o sea, estamos probando todas las cositas porque vienen los reyes esta noche, ay que nervios, tenéis nervios, nosotros tenemos muchos nervios, estamos preparando una toalla para que se limpien los pies, los vasos de leche, para que los camellos beban agua, o sea, cada año preparamos más para hacer nadie, pero es que si vierais como lo viven, mirad. ¿Pero qué le estás poniendo a los reyes, Borri? ¿Juguetes? ¿Pero por qué? ¿Por si quieren jugar? Ah, ¿para que vean juguetes los reyes magos? ¿Y eso? Ah, qué bueno, para que beban agua. Una hamburguesa para que se coma, ¿no? ¡Tío! ¡Una hamburguesa! Unas galletas, claro. Una hamburguesa que no tiene que tardar, cuando los despertos van a tardar siete días. Claro, imagínate que van a todas las casas y se tienen que comer una hamburguesa en cada casa. ¿Pero cómo está papá? ¿Cómo está papá? Loki, Loki, Loki. Si no se va a poner gordo, tío. Imagínate, los reyes magos afino se van a poner los tres como papá Noel. Gordo. Gordo. Una hamburguesa en cada casa. Ay, mira, 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 mira las galletas. ¡Zanahoria! ¿Qué pasa con la zanahoria? Pues venga, haz algo, señorita. ¡Pero cuántos, pero cuántos! Sí, pero ¿cuántos camellos son? A ver. ¡Pues venga! Una, dos y tres. Bueno, ¿qué? Lo tenés. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ponle a tu, en español, sin las letras en ingles en que le escribo en ingles o en español? muchas gracias, traenme muchos regalos y lo queda mucho pero yo creo que deberías de ponérselo tu cariño, aunque ya te lo has puesto en la carta a ver que vas a poner que ponemos melchor mel 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 a el chocolate por, 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 por bitcoin ¿Te acuerdas cuando te acuerdas cuando te cargas este cleaner con chocolate? de nuevo no fuiste tu A ver ese corazón Tienes que hacerlo con mucho cariño Y se lo ponemos ahí también Mira, lo estoy haciendo bien Muy bien P, A Escribirlo un poquito más pequeño Vale, un poquito más pequeño Val El, L, A Porque va aquí Quiero Este chico Muy bien ¿Y eso qué es? Es un corazón ¿Es un corazón eso? Venga, déjales ahí B, R, A, U, P, O ¿Dónde le dejas tú la notita? A ver Ahí Ese es el dibujo que les ha hecho Héctor Muy bien ¿En la alfombra? ¿La alfombra para qué? Para hacer pies Ah, cuando para... Y es que los camellos van con los pies súper sucios, ¿verdad? Van del desierto Los zapatos Y tienen arena Y tienen arena Como cuando tú vas al parque, ¿a que sí? Al parque Al parque Del cole ¿Tienes mucha arena tú? Sí Vale ¿Y qué más? Ojo, ni me dejas sacar la arena ¿Qué? Ojo, ni me dejas sacar mi arena Mirad qué hora es, ¿eh? 22.33 A la que hora más bonita Tenemos ahí a Baby Yoda No sé para qué Pero bueno, hemos puesto ahí a Baby Yoda Es un regalo para ellos Pero explícame qué es lo que has puesto aquí A ver Los pequeñitos Los pequeños A ver Los pequeños Los pequeños Igual terminamos mañana de colocar las zanahorias Lavamos dientes Toma Nunca les he visto tan rápidos a la base de los dientes Es verdad Morita, lavar los dientes y se le dice Buenas noches ¿A qué hora tú vas a despertar mañana? ¿A qué hora? ¿A las? 8 Venga, trato de chum Buenas noches, mi amor Buenas noches Buenas noches, mi amor ¿Por qué es que el carbón? ¿O qué hay? Mira, mira Oscar No lo abras, no lo abras todavía Mira Si se han comido todo Mira, mira El azanahorias La zanahorias no El azanahorias es demasiado grande La han dado un bocado Pero bueno La galleta, eso sí le ha gustado Oye, ¿qué te ha puesto ahí? ¿Qué te ha puesto ahí? Ahí te la he regalado Oye, eso lo pone el de Oscar En vez de Héctor El tuyo no hay El tuyo no hay El mío sí hay, mira ¿Lo notas? Hola, sí que está ¡Hala! ¡Hala! Y mamá tiene un poco también Y yo Sí, te has portado muy bien Y papá Y papá ¿Y papá también se ha portado a mí? Uy, este le vale Y nunca le doy ¡Eh, eh, eh! No lo abras Vamos a despertar a esto ¿Vas a despertar a tu hermano? Le voy a traer Le voy a traer A lo Cajo ¡Hala! ¿Qué es eso? Que le ha tocado a mí Y te la ha puesto encima de... Claro, voy a salir de esto Porque le tiene la nota ¡Ah! La nota Mira Tiene su Tiene su Mira Mira Mira, ¿qué te he traído? Mira, ¿qué tienes? ¡Qué bueno! Y también hay unos regalos muy grandes Te lo juro, mira, a ver Mira los regalos más grandes que hay Mira los regalos ¿Qué grandes son? Mira los regalos muy grandes ya que sí ¿Hoy a hecho? ¡Ah! No tengo ni idea Mira, mira los regalos más grandes que hay ¡Pelito! Esto tiene forma de un zapato Espera, 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 chicos A ver, a ver Aquí pone ahí abajo Aquí pone Oscar Y aquí pone Erdo Venga, abrir esos ¿Tienes cosas en los calcetines? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y qué? Los calcetines también tienen cosas ¿Dónde? ¡Ay, no! Oscar Que los calcetines también tienen cosas Ya ¿Y los de mamá y papá? También tiene un huevo ¿Qué le? ¿Comeros un huevo? A ver, que puedes comeroslo Mira, mira Aquí se cae uno Pero ¡Ah, estoy todo! ¡Hala! Pero para mí que esa es muy pequeña, Oscar Mira ¿Cómo no me voy a decir? Porque tiene A ver, mira a ver la otra Mira a ver lo otro Ahí pone Héctor Aquí pone Héctor Ahí pone Héctor ¡Ah, claro! La mía es esta ¡Ah! Va a ser esa la tuya No me lo creo Pero se han pasado Ha pasado, ¿no? ¿Cómo puede ser? La mía es esta 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 Pero se han pasado El casco tiene luces El casco y todo Madre mía ¡Hala! ¡Ahí va! Pedales ¿Puedo ir por la noche? ¿Puedo ir por la noche? Ostras, los dos tenéis pedales Ya me hago las pedales Abremos este entre los dos ¡Pero hombre, tío! ¡Pero primero abre ese! Pero abre tu ese Te voy a subir No va a salir Y aquí ¡Mira como yo! ¡Gacho! ¿Ahora? ¡Gacho! ¡Cinturón! Venga, Héctor Oscar y Héctor ¡Oscar! ¡Cinturón! ¡Oscar y Héctor! Y si pone Si pone Oscar y Héctor A lo mejor es para compartir ¡Cinturón! Tengo un cinturón Tengo un cinturón ¡Ay! Mira ahora mismo Tienes los pies puestos ¡Llega a los pedales! Tienes que mantener equilibrio ¡Llegas a los pedales! Vale Entonces Importante, chicos Dad al timbre Muy bien A ver, dadle al timbre Muy bien Encendemos la luz por si acaso Vamos a comprobarlo todo Lo comprobamos todo Muy bien Esa luz por ahí Ahora ya nos podríamos ir por ahí Pues vámonos, ¿no? Vamos ¡Qué ilusión de Día de Reyes! Empezó anoche y ahora continuamos Es una maravilla, la verdad que Bueno Bueno, o sea, yo creo que es el año El año que más ilusionados Hemos estado todos Que os deseamos un feliz Día de Reyes Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¿Le permiten un carbón? Vale, pues que le traigan un carbón Les dices ¡Feliz Día de Reyes, chicos! ¡Feliz Día de Reyes, chicos! ¡Oye, oye, papá! ¿Les mandamos un besito? ¡Papá! ¡Adiós! ¡Gracias!